Ya no la busques mas, déjala que ruede, ya no la busques mas, déjala que ruede, ay no la busques mas, déjala que ruede, ya no la busques friend Amigo mio, tienes que entender que el amor es de dos personas, no de una ni de tres Y lo tienes que saber, que el decide cuando se va y también cuando volver Y si ella se fue, es porque no te quiere, déjala que ruede friend, porque tu vas a estar bien Y si ella se fue, es porque no te quiere, déjala que ruede friend, porque tu vas a estar bien Ella se fue y te dejó con el corazón partido, tranquilo amigo aquí voy a estar contigo Recuerda que la tormenta tiene que pasar, después de un día nublado eso siempre vuelve a brillar Le entregaste tu amor y no fue correspondido, hermanito lastimosamente ya nunca te quiso Y llegamos a pensar lo injusta que es la vida, no se puede construir confianza a base de mentiras Y en una relación donde todo es desconfianza, el engaño pesa mas que el sentimiento en la balanza Y tu enamorado solo, viendo como esa palomita voló Ya no había cariño, ya no quedaba nada, los besos te lo negaba y abrazos lo rechazaba Queda levantar la frente, cuando todo terminó Y que si eso se acabó es porque viene algo mejor Y si ella se fue, es porque no te quiere, déjala que ruede friend, porque tu vas a estar bien Y no, 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 no llores mas, por esa mujer, que no te supo valorar, no te supo querer Ya déjala que se vaya, que no aguanta mas daño tu corazón, ya no lo lastimes por favor La herida sana aunque la cicatriz permanezca, mujeres hay bastante si habrá una que te merezca Y si ella se fue, es porque no te quiere, déjala que ruede friend, porque tu vas a estar bien Y si ella se fue, es porque no te quiere, déjala que ruede friend, porque tu vas a estar bien Ey yo, listen to me friend, ya no le metas mente, que la jungla demasiado grande para que te pico una serpiente Ya, deja que resayar, y todavía hay mujeres que no hagan lo material Es tu mensaje de la mentalidad, con mucho humildad y originalidad, you know Yo, 85, la marca mas grande, la marca que pesa, la marca registrada, you know Arroba new ways, pity white, te lo dije que siempre andamos red eyes Yo, déjala que fluya si no quiere estar contigo, y junto a yo en el divertido, en la guitarra te lo digo Yo, ya iré ver music, déjala que ruede, yo faster, big respect, la nena de la new wave, arroba new ways girl